Y una vez más, la magia del amor Y muévete, y muévete, así, este salvajora, para ti Siento que tu cariño de a poco me lo van robando Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto Dime qué será de mí si te llegaré a perder Vamos, quítame esta vida, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mí podrá acabarme Dime que solo sin temores y me amas como ayer Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón no engaña Y él me dice que te pierdo yo Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón no engaña Y por eso tengo miedo yo Que bonito compadre, tus amigos de siempre Grupo el bajón, compadrito Y dice Vamos, quítame esta vida, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mí podrá acabarme Dime que solo sin temores y me amas como ayer Grisa Ay amor, 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 amor Dicen que el corazón no engaña Y él me dice que te pierdo yo Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón no engaña Y él me dice que te pierdo yo Y mueve las cinturas Mueve las caderas Así Baila, baila, baila De aquí para allá De aquí para allá Eso Hagan la chilpe compadre Que nos vamos Música Me fui muy lejos para ver si te olvidaba Pero no pude arrancarte de mi ser Esos momentos que vivimos En la intimidad No puedo borrar Siempre vivirás en mí Atado a tu recuerdo Me diste lo mejor de ti, comprendo Perdóname si te falte, lo siento Amor Amor, perdóname Lo que me digas tú Lo acepto Y atado a tu recuerdo Te llamaré Te escribiré mil cartas Y te diré que me haces mucha falta Amor, perdóname Porque esta soledad Me mata Y esto es Para tu corazón La música El ritmo Y la amistad Alba Jora Para ti Me fui Me fui muy lejos para ver si te olvidaba Pero no pude arrancarte de mi ser Esos momentos que vivimos Esos momentos que vivimos En la intimidad No puedo borrar Siempre vivirán En mí Atado a tu recuerdo Me diste lo mejor de ti, comprendo Perdóname si te falte, lo siento Amor Amor Perdóname Lo que me digas tú Lo acepto Y atado a tu recuerdo Te llamaré Te escribiré mil cartas Y te diré que me haces mucha falta Amor Perdóname Porque esta soledad Me mata Qué bonito Compadre Cumbias con agüita Compadre Así es Para ti Cumbia Cumbia Eso Se acaba Qué bonito Compadre Tus amigos de siempre Grupa El bajón Compadrito Cumbia Zorro ¿Quieres para ti? Haga la chimpia Compadrito Hasta que me sangre a la carne ¡Ja, ja! Amor Es tan bello Que estropea Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para mí Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres vivir? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de mí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de mí ¡Qué bonito compadrito! Y mueve la cintura Move las galeras Así Baila, baila, baila ¡Hey, hey, hey! ¡Ja, ja, ja! Y otra vez con las palmitas Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Sabor! Cumbia Para usted, compadre Puti De sus amigos de siempre Simplemente Lo mejor de lo mejor Que llegaron Las cumbias con agua ¡Cumbia, compadrito! Para ti ¡Inice! Yo recuerdo Aquellos días En que tú en mí vivías Mujer Destruiste Aquel amor Que te di con ilusión Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que es todo para mí Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de mí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de mí ¿Qué quieres de mí? Con mucho cariño Para tribu la perfecta, compadre Vete Mal amor Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de mí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de mí Vete Vete Y continuamos Una vez más La magia del amor Alba Cora Para ti mi amor Que bonito compadre Rorro Ahí ¿Qué hubo? Vez Llegamos al final Al final de ese amor Que no puede cuidar Toda una vida entera Todo Todo cuanto se dio Por salvar ese amor De lo poco que queda Este amor Que al final Lograrás olvidar Pero yo jamás Solo cuando me muera Este amor Que al final Lograrás olvidar Pero yo jamás Solo cuando me muera El intentar A regresar Con esos labios Que no hay de besar Vuelvo a vivir Y a revivir Las locuras Dejadas ayer El intentar A regresar Con esos labios Que no hay de besar Vuelvo a vivir Y a revivir Las locuras Dejadas ayer ¡Qué bonito compadrito! ¡Qué bonito compadre! ¡Tus amigos de siempre! ¡Luba albacora! ¡Compadre Rorro! ¡Quiu! ¡Seguimos para ti! ¡Albacora! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Quiu! ¡Ves! Llegamos al final Al final de este amor Que no pude cuidar Toda una vida entera Todo Todo cuanto se dio Por salvar este amor De lo poco que queda ¡Ay! Este amor que al final Lograrás olvidar ¡Anda! Pero yo jamás Solo cuando me muera Este amor que al final Lograrás olvidar Pero yo jamás Solo cuando me muera ¡Woo! El intentar El regresar Con esos labios Que no hay de besar ¡Ah! Vuelvo a vivir Y a revivir Las locuras Dejadas ayer El intentar Al regresar Con esos labios Que no hay de besar Vuelvo a vivir Y a revivir Las locuras Dejadas ayer ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadrito! Simplemente Albacora Lo mejor de lo mejor ¡Ay! ¡Ey! Y nos vamos ¡Ey! 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 Y nuevamente Desde la Cuarta Región Desde el Puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre ¡Rupal Bacora! ¡Compadrito! Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda Y se llama soledad Y se llama soledad ¿Cómo sufre un corazón? Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo Al final lo que es Es como tu amor El mío se fue y se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y esto va Para el corazón Y para todos los enamorados Para ti mi amor ¡Haga la chilpe compadre! Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo Al final lo que es Es como tu amor El mío se fue y se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amé Y que siempre la amé Las palmas Con las palmitas Palmas, palmas, palmas Seguimos con las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano abajo ¡Eh! Y con Alba Cora ¡Eh! A seguir gozando ¡Eh! Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano abajo ¡Eh! Estamos todos los locos ¡Eh! Por seguir bailando Porque somos Dos amigos de siempre Grupo Alba Cora Compadrino y Dile Haga la chispe compadre Por tu carita Llega de lunares Y esa picardía Y tu cuerpito Que me tiene loco Y me trae mal Yo por la noche Sueño que te amo Y que tú te enredas Pero despierto Y de pena lloro Porque no es verdad Si consiguieras Si consiguiera que tú Te fijaras en mis sentimientos Yo te haría un castillo De plata muy cerca del mar Te bajaría Todas las estrellas Que hay en el cielo Si fueras vía Por toda la vida Y la eternidad Te mueves tú Volviendo loco Si no tengo tu amor Me vuelvo loco Yo pierdo la razón Poquito a poco Si pronto no consigo Que me des amor Por la noche Yo despierto y lloro Dame tu pasión Dámela pronto Dame la ansiedad Con ese fuego Mi vida está sentiente De tus besos Chicos y chicas Me tengo hecho a contar Me estoy enamorando Y ahora de verdad Me gusta su figura Tando en su caminar Me gusta cuando bailas Me rimo tropical Me rimo la cintura Te ves sensacional Pasando horas de tuya No te quites bailar Baila, baila, baila Baila sin parar Arriba un albacor No te quites bailar Baila, baila, baila Desde el puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre Rufa albacor Compadrito Por tu carita llena De lunares Ciencia ficardía Y tu cuerpito Que me tiene loco Y me trae mal Yo por la noche Sueño que te amo Y que tú te enredas Pero despierto Y de pena lloro Porque no es verdad Si consiguiera Si consiguiera que tú Yo despierto y lloro Yo despierto y lloro Dame tu pasión Dámela pronto Dame la ansiedad Con ese fuego Vivir esta cintita De tus besos Loquito por ti Loquito por ti loco 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 Y una vez más, directo para tu corazón, este es el grupo Alvacora, para ti ¡Qué bonito compadre! Como cada mañana, compadre Charly Esta mañana he decidido, comenzaré con una vida nueva Esta mañana he comprendido, no escucharé de ti palabra alguna Esta mañana lloré de pena cuando recordaba Que fui un tonto, cuando creí todo lo que mentía Amiga mía, solo en silencio, lloro al saber que hay otro en tu destino Y si mañana no está contigo, será muy tarde y no seré tu amigo Esta mañana lloré de pena cuando recordaba Que entre tus brazos vi un palomo que quebró en sus alas Y sin embargo te sigo amando Y ardo en deseos de estar contigo Tus sentimientos no están conmigo Es algo tarde para insistir Que bonito compadre Esta mañana lloré de pena cuando recordaba Que entre tus brazos vi un palomo que quebró en sus alas ¡Mani! ¡Mani! ¡Haga chill! ¡Pesa guitarra compadre! ¡Mani! ¡Haga la tira compadrito! ¡A que le sangre a la cuerda! Y sin embargo te sigo amando Y ardo en deseos de estar contigo Tus sentimientos no están conmigo Es algo tarde para insistir ¡Qué bonito compadre Rorro! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Y una vez más Desde la cuarta región Desde el puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre Lo cual va a jora compadrito ¡Rorro! ¡Vuelve amor! Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas llorar ¡Vuelve! Caminando, caminando Como un loco yo estoy He perdido hasta el sentido Ya no sé ni a dónde voy Solo sé que soy herido Solo sé que ya no soy Ese hombre divertido Porque se me fue amor ¡Ay, ay, ay! Corazón Vuelve, no me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! Corazón Vuelve que quiero vivir Vuelve amor ¡Vuelve! Tus amigos de siempre ¡Rubava, corra compadrito! Y dice ¡Qué bonito compadre! ¡A ganas siempre compadrito! ¡A ganas siempre compadrito! Andaré por todos lados Buscaré en todo rincón No me importa que haya penas Y me tengas compasión Y es que ella es mi vida Es mi aliento y mi pasión Sé que tengo en la alberida ¡Necesito su valor! ¡Y como dice! ¡Ay, ay, ay! Corazón Vuelve, no me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón Vuelve que quiero vivir Vuelve que quiero vivir ¡A ganas siempre te saco compadre! ¡Oxito bueno! ¡Conviene! ¡Y como dice! ¡Ay, ay, ay! Corazón Vuelve, no me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón Vuelve que quiero vivir Y mueva chiquita ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¡Eso es! ¡Así! De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¡Ajá! ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadrito! ¡Y se acaba! ¡Y se acaba! ¡Ajá! Y nuevamente Desde la Cuarta Región Desde el puerto de Coquimbo Tus amigos de siempre Grupo Paco ¡Hora compadre! Sé muy bien Sé muy bien que llorarás Sé muy bien que sufrirás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Mucho tiempo te esperé Mucho tiempo te esperé Día y noches te extrañé Muchas cosas te enseñé Y ahora sufres por volver Llorarás 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 Yo lo sé Sufrirás Sufrirás Por volver Llorarás Llorarás Yo lo sé Sufrirás Sufrirás Por volver Estoy seguro que tú llorarás Pensando que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás Estoy seguro que tú llorarás Pensando que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás Que bonito compadre Cumbias con agüita compadre Como suena Cumbia de Que bonito compadre Tus amigos de siempre Chupa el mejor compadrito Sé muy bien que llorarás Sé muy bien que sufrirás Que el amor que yo te di Nunca nadie te dará Mucho tiempo te esperé Día y noches te extrañé Muchas cosas te enseñé Y ahora sufres por volver Llorarás, llorarás, yo lo sé Sufrirás, sufrirás por volver Llorarás, llorarás, yo lo sé Sufrirás, sufrirás por volver Estoy seguro que tú llorarás Pensando que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás Que bonito compadre Que bonito compadre Estoy seguro que tú llorarás Estoy seguro que tú llorarás Pensando que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás Y se acaba Nos vamos ¡Ey! Y nuevamente Desde la cuarta región Márchate sin palabras por favor Termina de ir Termina de ir sin decir adiós Quiero mirarte ya no quiero ir Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Con mi soledad en mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado Pa' perderte Solo me queda llorar Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Que amando y odiando te viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte Termina de irte Vete déjame Que amando y odiando te recordaré Que bonito compadre Que bonito compadre Que bonito compadrito Un viajo en agüita compadre rorro Márchate sin palabras por favor Termina de irte Termina de ir sin decir adiós Quiero mirarte ya no quiero ir Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Con mi soledad en mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Solo me queda llorar Resignado Pa' perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Que amando y odiando te viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte Vete déjame Que amando y odiando te recordaré Una vez más Tus amigos de siempre Grupo Alpacora compadre En un momento Este es el grupo Alpacora Para ti Para ti Y para ti Déjame 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 en paz Ya no quiero Que vengas más He comprobado Que hago mal Creyendo Que puedes amar Solo me usas De mi amor Abusas Y tu muñeco No quiero ser más Finges amarme Finges quererme Para de eso Provecho sacar Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Es mejor vivir así Mi amor Tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Anda y vete Que bonito Compadre Compadre Béjale Un momento Y tú eres Para ti Para ti Y solo para ti, déjame en paz, por favor Y salvagora, de verdad, ajá Déjame, déjame en paz Ya no quiero que vengas más Solo me abusas, de mi amor abusas Y tu muñeco, no quiero ser más Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Es mejor vivir así, mi amor, tú no lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte Anda y vete Con las palmas Con las palmitas, compadre Qué bonito, compadrito Y mueve la cintura Mueve la cadera Así Baila, baila, baila Y acaba Y una vez más La magia del amor Esto es salvagora Para ti Qué bonito, compadre Qué bonito, compadrito Ya no tienes vergüenza Que te vean con él Que la gente comente Que parece un placer Asumes que se ha ido Quien te asupo querer Y mi lujo has guardado Y el respeto por él Ya los niños no sienten El cariño por ti Si un extraño elegiste Ahora vives con él Despreciaste a tus hijos Les probaste su amor Y algún día tal vez Preguntarán el porqué Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Sin amor y sin él Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Sin amor y sin él Dedicado Con mucho cariño De parte de todos los integrantes Del Grupo Macoran Para nuestro amigo El Osito Bueno Eso Ya no tienes vergüenza Que te vean con él Que la gente comente Que parece un placer Asumes que se ha ido Quien te asupo querer Y mi lujo has guardado Y el respeto por él Ya los niños no sienten El cariño por ti Si un extraño elegiste Ahora vives con él Despreciaste a tus hijos Les probaste su amor Y algún día tal vez Preguntarán el porqué Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Sin amor y sin él Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Sin amor y sin él Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Ya lo tendrás Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Mujer, mujer Sin amor y sin él Mujer, mujer Ya tendrás tu castigo Cuando sola te encuentres Sin amor y sin él Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Que bonito compadre Y otra vez Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Hace varios días que no te veo, mi vida ¿Dónde te has perdido? Hace varios días que no te veo, que no te veo Hace varios días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Buena cosechita, este año tendré Con esa platita, yo me casaré Buena cosechita, este año tendré Con esa platita, yo me casaré Yo me casaré Yo me casaré Yo me casaré Morenita, que me enamoré Que me enamoré, lindo vestido Yo le compraré, a mi morenita, que me enamoré Yo me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Agárrame, agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Póqueme una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Póqueme una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de velas, ya que amanecemos Tóqueme una cumbia, una muy sabrosa, yo pa' que te vela, ya que amanecemos Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas curazosito que te vaya bien Pero andate tempranito que te deje el tren En el 36, en el 36, puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte En el 36, en el 36, puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas curazosito que te vaya bien Pero andate tempranito que te deje el tren En el 36, en el 36, puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte Si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte Cuando quieras puedes irte Y la patina, ey, 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 ey Y acaba En el tren de seis